Hola, hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este vuestro canal y en esta ocasión estoy con unas lecturas rápidas, generales, directas, ¿ok? Este vídeo va a reunir, como ya veis, los 12 signos de Aries Apiscis abajo en la caja de descripción. Os voy a dejar los minutos de cada signo para que vayáis directamente cada uno a su lectura. Ahora siempre se recomienda que le eches un vistazo, que cada uno que le eche un ojo a la lectura de su signo lunar ascendente y Venus y eso va a ayudar a que se dé una lectura que encaje mucho mejor con la situación de cada uno. Vamos allá, comencemos. En el caso de que estéis viendo este vídeo y no estás suscrito aún, te invito a que lo hagas, tú no pierdes nada, pero a mí me ibas a ayudar muchísimo. Mil gracias y vamos a comenzar. Hola Aries, ¿cómo estás? Vamos a comenzar con tu lectura en este día de hoy. Tu energía, la energía de lo que te rodea y qué te dice. Recuerda que es general quedarte con lo que esté aplicando, esté resonando contigo y con tu situación actual. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Empezamos. Tu energía aquí te representa el arcano de Géminis, ¿vale? Los enamorados, signo de Aries. Es una carta que tiene que ver con las comunicaciones, con la energía de papeleo, ya sea que tú eres una persona que en este día de hoy o en estos días como que necesitas arreglar algo y acudir a alguna oficina. Y por lo que se está viendo, la verdad, signo de Aries, que tenemos estas energías de amor, de fe, ¿vale? Que puede que se esté dando algo de manera, pues vamos a decir, a última hora y que te haga tomar una decisión, ¿ok? A lo mejor como que tenías tu plan organizado en este día de hoy, el fin de Italia y de repente como que se está dando algún tipo de cambio de... Pero esto es algo grande, ¿ok? Yo no estoy viendo que sea una cosa así simple, sino es algo que te va a afectar a tu situación cotidiana, pero que habla de armonía. Y lo que se está viendo, la verdad, es una energía buena. Lo que te rodea es un seis de espadas. Todo lo que se esté dando es con el fin de que armonices, de que sanes de tu situación, ya sea pues un asunto laboral, de salud o lo que sea, que también que tenga las energías de los hermanos, cuñados y sobrinos. No sé si alguien a lo mejor como que estáis haciendo algún asunto que implica a esta gente, pero que tenemos a las energías de movimientos también, cosas fuera de la rutina, cosas que quieres cambiar, hacer de tu rutina algo nuevo. Una energía de movimientos, ¿ok? En el caso de que tengas, vamos a decir, que moverte con el fin de hacer alguna gestión, te está diciendo disfrútalo, que te robes un ratito, que te vayas pues a tomar algo, como si es ir a caminar o lo que sea, necesitas aquí cambiar de aires. La carta de la justicia es tu consejo, ¿vale? Que hay que poner orden en algunas situaciones. O sea, que hay alguien a lo mejor como que no se está haciendo cargo de su tarea, de su carga o lo que sea, le tienes que decir, ¿vale? Es una energía que está hablando de que ciertas cosas, y más al final de esta lectura, de que ciertas cosas o ciertas aptitudes de la gente está llegando a su final, sí o sí, pero que para ello, que tenemos que hablar. Tú habla, da ese paso, porque realmente como que se te va a escuchar y bastante bien. Muchas veces queda la sensación de que le estoy hablando pues a una pared. Aquí no. Te van a escuchar. Signo de Aries, las relaciones. Aquí tus relaciones están cambiando muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Hay que beber agua. Hay que beber agua, signo de Aries, porque para algunos de vosotros a lo mejor como que lo estás dejando así. No estás... No bebes mucha agua. Vamos a sacarte una carta. A ver qué te dice, a ver qué te cuenta. La primera carta, fíjate, la primera carta por la que hemos iniciado es una carta, como te he dicho, que te ha hablado de la fe, ¿vale? De la fe. Y es una energía que habla, vamos a decir, de cierto guía divino. Y esta carta te está diciendo que claramente que hay ángeles, ¿vale? Que existe. Lo único que tienes que hacer es que tus ojos pues estén abiertos. No estoy hablando de que vas a ver algo. O a lo mejor esta sea una situación complicada, pero en la misma situación complicada, Dios en el universo te está alineando a gente, a cosas para ayudarte, para aliviarte de esta situación. Es una energía que nos habla de alguien algo más joven que tú, que te va a dejar ver, que te va a dejar ver, vamos a decir, su cariño, su ayuda, algún gesto bastante bonito que vas a estar recibiendo, signo de Aries, de una persona un poquito más joven que tú, ya sea tu hijo, tu amigo, tu hermano, quien sea, ¿vale? O tu hermana, da igual porque ya sea hombre o mujer, aquí da igual. Es la típica energía de paje de copas. Tú sabes esa energía de una persona pues con cierto toque artista, una persona súper así sensible, te está ayudando, te está dejando ver que realmente está allí, te está dejando ver cierta, cierto, vamos a decir, un gesto, un gesto de cariño único, único, ¿vale? Que muchas veces pues la gente se piensa que una ayuda angelical que tiene que ser pues esa que se está dando como mediante cierto milagro y no se está dando cuenta de que en su vida real y hay mucha gente que está actuando con esa bondad a diario, ¿ok? Así que bueno, signo de Aries, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Mil gracias y vamos con la siguiente lectura. Hola, Tauro, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensajes van a darte las cartas en este día de hoy. Tauro, como siempre, quédate con lo que resuene contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Espero que sean de buenas noticias, de buenos augurios y vamos a ver. Tu energía, el ocho de copas, lo que te rodea una reina de aires y el consejo nueve de bastos. Vamos allá, un ocho de copas, yo veo que realmente en este día de hoy o tu energía actual, porque es tu energía, es dejar algo atrás. Dejar algo atrás sin hacer mucho ruido, ya sea una actitud, ya sea una adicción, ya sea una persona, una relación, lo que sea. Yo veo en ti cierta frialdad emocional hacia una situación o una persona. Te estoy diciendo, sino de Tauro, que puede que más adelante vaya a haber un retorno, vaya a haber un regreso, que se vuelva a dar esta situación, sea la que sea. Por lo tanto, que tengas eso en cuenta, ¿ok? Es la energía del que viaja, es la energía del que se mueve. A lo mejor te apetece, pues no sé, mudarte y en este fin de, pues no sé, hacer algo, cambiar de aires, cambiar de rutinas, hacer algo. Es una energía buena en realidad. Es la búsqueda de la armonía. Es el que me quiero quizás salir de una situación de confusión, de una situación en la que ha habido poca claridad y me quiero buscar, pues algo mejor. Esto está algo, esto está muy bien. Lo que te rodea una reina de aires. En primer lugar, para algunos que tenemos a una señora aquí, con una actitud bastante directa, bastante tajante, a lo mejor te está diciendo que lo que estás haciendo está bien o que no está muy bien, pero yo por lo que estoy viendo aquí, signo de Tauro, en tu energía, hay alguien que está regresando, ¿vale? O tú eres a lo mejor el que está regresando a algún sitio porque te lo han llegado a pedir o te han insistido, te está diciendo que tienes que poner aquí límites, normas, ¿vale? Que tienes que poner las cosas, cada situación en su lugar y en su sitio, ¿ok? Porque es que si no se va a repetir algo, algo se vuelve a dar y es que para qué, ¿vale? Como que para qué, a lo mejor que estás regresando de vacaciones o estás regresando de una baja, Dios no quiera y que todo el mundo esté muy bien, pero que aquí tenemos las energías estas de que tú eres el que va a mandar en esta situación, ¿vale? Por mucho que una persona quiera reflejar esta imagen de que yo soy aquí, el que manda, el que dice, el que... No, te están diciendo que eso está en ti. En realidad tú eres el que lleva ese mando porque si no, si una persona que realmente tuviera ese poder no iba a tener la necesidad de dejártelo ver. Ya está. El consejo de las cartas nueve de bastos. Esta carta habla de cierta fatiga energética, un agotamiento físico, vamos a decir, que estás aquí queriendo salir hacia adelante a pesar de las complicaciones, a pesar de lo que sea en primer lugar te están diciendo que descanses, que te relajes, ¿vale? Que es verdad que hay ciertas dudas para algunos de vosotros, ya sea pues con esta situación en general, que es lo que se viene, necesitas una pausa. Puede que te dé la sensación de que hay una persona que te quiere quitar tu lugar o que alguien aquí se ha quedado con algo tuyo, te está diciendo que te des un relax, que te relajes, que esto vas a verlo, desde un punto pues mucho mejor. Necesitas aquí de una pausa. Es el signo de Tauro, hay mucho cansancio, mucho agotamiento y es verdad que han habido ciertos bloqueos, te están diciendo esto no significa que tengas que renunciar, es que vamos, ni para atrás, ni de broma. Lo único que necesitas pues es una pausa, no un stop, sino un me retiro, renuncio. No, necesitas de una pausa, signo de Tauro. Vamos a sacarte una carta, tu consejo, que te dicen, que te cuentan. Signo de Tauro. Vamos a coger la primera. Y bueno, te están diciendo que si las cosas no sigan cierto plan, ¿vale? A lo mejor no era uno bueno desde el principio, o sea que hay que retocarlo. Fíjate que viene a referirse un poquito a lo que hemos hablado antes. Esto es una carta que te está diciendo que claramente tienes derecho a equivocarte. Obvio, ¿vale? Obvio, esto no te lo quita nadie. Pero que te quede bien claro que estás yendo por el camino correcto. Estás yendo por el camino correcto. Lo que pasa es que a veces se dan situaciones, nos enredamos con gente, con cosas que a veces nos quitan esa paz, nos quitan ese entusiasmo. Esto es una carta, pues fíjate, que está hablando de que una persona, justo ese ocho de copas. Hay una persona aquí, tu energía, que no estás muy a gusto con algo, ¿vale? Ese placer, esa pasión, esa motivación, ese entusiasmo, no lo tienes hacia algo o hacia alguien. Por lo tanto, te está diciendo lo que tú quieres hacer con tu vida, lo que tú estás haciendo, es lo correcto. O sencillamente, quizá el plan habría que retocarlo un poquito o mejorarlo, ¿ok? Nada más. Que por eso te está diciendo que te ha insistido en esa pausa. Te necesitas de una pausa signo de Tauro. Porque si una persona no se obliga a parar, Dios no quiera, tu cuerpo te va a obligar a parar. Porque tenemos que hacer algo aquí. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Y ahora iremos con el siguiente signo. Hola, Géminis, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Vamos a ver qué mensajes van a darte las cartas en este día de hoy. Como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, déjalo marchar. Y vamos a comenzar. El caballero de copas, el ocho de espadas y tres de copas, pues fíjate. Aquí en primer lugar te están diciendo, acepta, no sé, acepta, ¿ok? La carta del caballero de copas, como energía tuya. Tú estás aquí lidiando o tratando con una persona, probablemente de elemento agua, cáncer, pistis o cáncer o no. Eso déjalo aparte. La energía del romance está en el aire. La alegría está en el aire. Vas a tener la oportunidad mediante cierto mensaje o una comunicación que estás recibiendo de una persona. Gémenis, vamos a salir o vamos a dar una vuelta o que te vengo con cierta oferta. Estás recibiendo la ayuda de alguien, ¿vale? La ayuda de alguien que puede que sea una cosa muy simple, pero que al mismo tiempo es algo que tú necesitas. O es algo que tú estás viendo que me viene bien, ¿ok? Algo que como que te va a gustar. Es una energía bastante bonita, es una energía, vamos a decir, que está actuando de manera sutil. A lo mejor lo que tú estás aquí necesitando es que alguien que te venga a decir las cosas así a la cara. Vamos a decirlo así, como uno y uno da dos. Vale, ya está. Pero la persona esta es como que está haciendo las cosas, es como que si necesitas algo, llámame tal. Y Pascual, tú dices, hombre, si ya sabes que necesito esto. Es como no llegarte a forzar, pero que sepas que su energía está allí. Y en el caso de que necesites lo que sea, ahí va a estar. No sé quién es. Pero que es una energía de, no es, vamos a decir, muy agresiva o no es muy yang a la hora de actuar. Es una persona que está regresando, por lo tanto tú ya te la conoces. Lo que te rodea un ocho de aires. Situaciones, acusaciones, cosas escuchadas. Escuchamos cosas, ya sea a la mente o a alguien. Alguien hablando que nos está diciendo, ay, que no puedes, que esto va a salir difícil, que esto no va a salir, que esto está así, que esto está esa. Es una energía de autosabotaje. Porque me he sugestionado quizá. Alguien me ha repetido tantas veces que esta situación está difícil, por lo tanto yo ahora es que, vamos a decir que me paso mi tiempo, el erre que erre, el erre que erre. Estoy en una red, vamos a decirlo así. Estoy con excusas, no que no voy a salir, que no voy a quedar, que no voy a hacer, que no voy a hacer. Lo que te dicen las cartas, que salgas, que quedes, que aceptes, que te diviertas, que celebres, signo de Jevenis. Porque es que si no, esta energía te digo yo que te puede durar años. Te puede durar años, así Dios no quiera. Pero que te puede, te quedas así por mucho tiempo. Porque la mente no se calla, no se calla. Es que eso ni para atrás, hasta durmiendo te empiezas a revelar cosas. Vale, por lo tanto, que celebres, porque vas, yo escucho aquí como un poco de música, el buen ambiente, como si es una persona que estáis en una terraza y de repente que pone un poco de musiquita. La diversión, la vida, que te salgas un poquito literalmente de esta cueva, vale. Y que te diviertas, signo de Jevenis, porque te la ibas a pasar bastante bien. No sé cómo está la situación, pero si no recuerdo mal, ayer ya quedó algo muy similar, muy similar, sí. Y me acuerdo hasta incluso, te quedó ese 8 de aire. Si quieres echarle un vistazo a la lectura de ayer, ahí ya se habla y se explica de manera muy detallada. La carta que te queda. Te está diciendo, signo de Jevenis, que si la, ¿cómo se llama? La energía esta del ahorrador exagerado, si esto fuera algo natural, vale, las flores no iban a existir, vale. Mira, esto es una carta que te está anunciando la buena economía, el buen dinero, vas a estar recibiendo algo. Vas a estar recibiendo algo, signo de Jevenis, que te va a dar esta seguridad en tu situación, que te va a mejorar, ¿ok? Como lo que te está diciendo, que vas a estar recibiendo realmente más de lo que necesitas o más de lo que tú ahora mismo te imaginas. Porque se está viendo una buena cantidad de dinero que va a estar llegando a tu vida, ¿vale? Finalizando, a lo mejor que te estás, disculpa, regalando algún tipo de capricho o es lo que te está invitando. Que salgas, que disfrutes también un poquito de lo que hay, como si es una tacita de café, como si es lo que sea, ¿vale? Pero sí que anuncia, esto no es un que salgas, que disfrutes. Está anunciando la llegada de una buena cantidad de dinero y ojalá que os esté aplicando a todos. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Mil gracias y ahora pues nos iremos con el siguiente signo. Hola cáncer, ¿cómo estás? Vamos a ver ahora qué mensajes ahora van a darte las cartas en este día de hoy. Tus cartas están un poquito peleonas, ¿eh? Yo no sé cómo están tus energías, signo de cáncer, pero bueno, vamos a ver. Como siempre, quédate con lo que resuena contigo, con tu situación actual, lo que no déjalo marchar. Vamos a ver. Cáncer, sol, luna, ascendente y venus. Empezamos por el rey de espadas, la carta de la fuerza y el siete de espadas. Vamos allá, el rey de espadas. Tu energía directa, tajante, comunicativa. Pero esta comunicación se está dando de manera, pues vamos a decir, súper asertiva, súper abierta y súper, vamos a decir, firme, firme. Un rey de espadas es esa persona que necesita un cara a cara con alguien. Necesita hablar con alguien de manera clara, directa, con el fin de obtener alguna claridad acerca de alguna situación. Es como que, oye, necesitamos hablar, ya. A lo mejor hay alguien aquí como, disculpa la palabra, te está un poquito toreando. Entonces, pues dices, no, se acabó. Vamos a hablar de esto porque es que yo necesito claridad, necesito saber cómo va esto. Ya sea con la pareja, ya sea con alguien que te está llevando a algún asunto, con tu hijo, con quien seas. Una energía muy justa, pero el rey de aires a veces se pasa de justo. Así que, en fin, dejando las emociones aparte. Hablando, claro, es lo que te dice la carta, o al menos es como está tu energía. Pero que a veces, como te he dicho, el rey de aires se pasa de justo. Lo que te rodea es la carta de la fuerza, la carta del romance, la carta de los hijos, el coqueteo. Te está diciendo que realmente lo que hay a tu alrededor tampoco es que te está, puede sí que te esté causando un poquito de agobio. Pero vamos a intentar llegar a manejar con un poquito de mano izquierda, ¿ok? Porque aquí la fuerza, el grito, la discusión no va a llevar a nada. No va a llevar a nada signo de cáncer. Lo que te rodea es la típica energía de sal, a divertirte, sal, a cambiar de aires, a tomarte fotos, a tomarte algo, a lo que sea. Es una energía de la diversión, el romance también, ¿vale? Pero que, a ver, acércate tú con estas energías a un rey de aires. Te manda para tu casa de vuelta, vamos. Vamos, pero en nada. Así que vamos a abrirnos un poquito a estas energías y ya, ¿vale? El consejo, un siete de espadas. En primer lugar, mucho cuidado con tus cosas. Puede que pierdas algo más que perder. Yo veo que se te va a robar algo. Como si es, por ejemplo, que me he ido al baño o a la caja, por ejemplo, que estoy en una cafetería o lo que sea. Me ha olvidado de algo. Había alguien ahí que lo vio, lo cogió. Yo he vuelto a reclamarlo, a buscarlo, que si habéis visto lo que sea, ah, no hemos visto nada. Lo ha robado. Lo ha robado. Que también yo me olvidé, pero bueno. Al fin y al cabo, lo ha robado. Mucho cuidado con esto, signo de cáncer. También te está diciendo astucia. Astucia. Que sí, que por mucho que sepas, que por mucha razón que tengas, que muchas veces necesitamos de cierto plan. ¿Vale? Así que signo de cáncer, astucia. No me entiendas mal, que hay mucha gente que esto cuando lo escucha, ay, esto es como mentir y es como manipular. No, no. Para nada, para nada. Es como si tú sabes, por ejemplo, que una persona acude a cierta cafetería y tú necesitas hablar con esa persona desde hace mucho tiempo, pues finge un encuentro casual. Eso no es ni manipular ni nada. Eso es gracias a tu astucia. Tú has logrado lo que quieres. Punto. ¿Vale? Como te digo, también cuidado con los robos. Vamos a ver ahora tu mensaje, signo de cáncer. Como te digo, estas lecturas muy directas y cortas. Vamos a ver. Ajá, ¿ves? Esto viene a ser también la típica energía del rey de aires. O sea, que tú aquí estás pisando fuerte en tu lectura. Signo de cáncer con esta actitud que tiene aquí. Que te protejas. Que te protejas. ¿Vale? Porque probablemente en este día de hoy, más con ese siete de aires, que te vayas a ver con gente celosa, envidiosa, con gente un poquito que te hace de rival. Que tú dices a lo mejor, no, no, si yo no tengo eso con nadie, pues ellos contigo sí. Así que en este día de hoy, en el caso de que seas una persona que lleva consigo, pues no sé, en este día de hoy, en general, en tu vida, eres una persona que reza, que lo que sea, que lleves contigo un hilo rojo, por ejemplo. O vamos a decir, alguna piedrecita, algún mineral, la foto de la virgen, de quien sea, ¿ok? Cada uno, pues obvio, con lo que se hace. Intenta divertirte, signo de cáncer. Intenta divertirte un poco, como si es salir a dar una vuelta, como si es ir a caminar. Me pongo mis auriculares y salgo a pasear, ¿vale? Lo necesitas. Si te ha resonado en algo esta lectura, te invito a que le des a like, a que te suscribas y vamos con el siguiente signo. Bueno, hola Leo, ¿cómo estás? Vamos a ver tu lectura, a ver qué te cuenta en este día de hoy. Leo, Soluna, Ascendente y Venus, como siempre, quédate con lo que resuena contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Empezamos el 2 de espadas, el 7 de espadas y el rey de copas, vamos allá. El 2 de espadas, tu energía. En este día de hoy, bueno, y en tu situación, con una situación especialmente, yo te veo con aquello de, me dejo llevar por lo que veo. Te tengo como muy realista, muy objetivo, ¿vale? Como que sabes que tienes que tomar una decisión, pero a partir de ciertas cosas vas a tomar una decisión. A partir de ciertos sucesos o de cosas que vas a escuchar también, que vas a estar actuando, vas a tomar una decisión u otra. Es como que te quieres aquí salvar de algo, sencillamente porque este 2 de aires muchas veces es el que se llega pues a proteger de las energías la palabra, lo que sea de alguien que haya a su alrededor. Porque claramente lo que te rodea es un 7 de aires, es una energía de envidia, es una energía fea, es una energía de mentiras, de robos, ¿vale? Por lo tanto, mucho cuidado. Es una energía que también te está diciendo que no comuniques, no digas lo que tú piensas, no digas lo que tú quieres hacer aquí, ¿vale? Porque tú ya sabes que hay cierta energía rara a tu alrededor y tú ya de por sí estás con esta actitud de que no voy a decir nada, que no voy a hablar nada. Pues hay una persona que se piensa que es muy lista y como que quiere pues quedarse con algo que tú estás aquí o que piensas, que haces o algo así. Hay una energía que te espía. Hay alguien aquí que te tiene el ojo echado, ¿vale? Sí, sí, hay una persona que se piensa que es muy lista, pero es alguien de verdad, es como si tú ahora que metes en tu casa un ratoncito, ¿qué hace? Pues romperlo todo, la misma energía. Es la típica energía de los ratoncitos, así que mucho cuidado. Lo que te recomiendan aquí, el rey de copas, el rey de copas. Una energía de, fíjate, que tú estás aquí que aíslas tus emociones y lo que te aconsejan es la misma energía de emociones. Aquí hablamos de una energía muy leal, aquí hablamos de una energía muy sabia. Hablamos de una persona que a lo mejor que haya a tu alrededor que sabe cómo disfrutar de su tiempo, por lo tanto, déjate guiar por esa energía. Disfruta de tu tiempo aunque sea un ratito, ¿vale? Regálate un ratito de relax, ¿vale? Es una energía bastante buena que puede haber una persona así a tu alrededor, la típica persona que lleva las cosas desde la fe, que ya verás, Leo, que todo va a estar bastante bien, que todo va a ir bastante bien. Y en el caso de que haya una persona así contigo a tu alrededor, va a necesitar escuchar esto de ti, ¿vale? Que va a necesitar escuchar esto de ti. Es una energía de mucha paciencia, de mucha sabiduría, es una energía de mucho conocimiento. Vas a necesitar emplearlo en este día de hoy, mañana o en una situación en general. Vamos a sacarte una carta que te dicen, que te cuentan, Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. La carta que te saltó. Y sí, o sea, te están diciendo aquí que tú no eres nada más el actor, que tú eres el director y el actor, eres todo en esta situación. Y lo que hablas que ya es hora, signo de Leo, de que empieces a recoger, a realizar, ¿vale? Tus objetivos, tus deseos, lo que tienes aquí. Para algunos, como que vas a estar aquí conociendo a una persona que te va a ayudar a obtener las herramientas o las habilidades necesarias para llevar cierto objetivo a cabo. Esto es como si es algún tipo de documento que te falta. Esto es como si es un guía. O sea, tú quieres aquí hacer algo y una persona te está guiando, te está diciendo que por aquí, que por ahí. Y realmente como que ahora, a veces, vamos a decir, en estas situaciones como a lo mejor, ¿qué tienes que hacer de actor? Y en general tú ya estás haciendo de director. Tú ya estás organizando tu vida, haciendo cierto... Porque habla de la energía de una persona que sí, que es muy así, que suda la gota gorda con el fin de conseguir, de mejorar, de alcanzar tu energía, ¿ok? Por lo tanto, te está diciendo que muy bien, pues ahora déjate guiar por una persona. Déjate aconsejar por una persona como si es un rey de copas. Alguien que sabe realmente qué es lo que te está diciendo. Y esto te va a ayudar a que alcances tus objetivos, ¿vale? Así que con los ojos bien abiertos, déjate ayuda. Leo, mil gracias. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Y ahora nos iremos con el siguiente signo. Hola, Virgo, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensajes tienen que darte las cartas en este día de hoy. Como has visto, son cortitos, directos, pero que te van a hacer de guía. Tus cartas están un poquito revueltas. Vamos a ver. Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Danus. Quédate con lo que resuena contigo, lo que no, déjalo marchar. Tienes aquí a unas de oros, el dos de oros. Y el ermitaño, tú. Tú, tu esencia pura, aquí en esta lectura, unas de oros. Aquí tú obtienes algo, obtienes algo en este día de hoy. En primer lugar, esto está hablando de una situación súper segura, ¿vale? De un regalo, de un dinero, que tú eras a lo mejor el que está llegando a pagar algo. No lo sé, vale aplicar a tu situación, pero que en general está hablando de una energía bastante buena, económicamente hablando, una situación que está mejorando. Como si es que tú que vas a pagar algo que debes, por ejemplo, como que ya está, que lo vas a dejar aniquilado y ya está. A partir de ahora, lo que te está llegando, pues, es algo tuyo, que no has de pagar nada más. Lo que te rodea es un dos de oros y te está hablando de los cambios. Virgo, te está hablando de buscar el equilibrio. Te está hablando de priorizar, ¿vale? Que quizá tú aquí estás abriendo, pues, muchas cosas a la vez, estás haciendo muchas cosas a la vez y te está diciendo que no vas a llegar a tiempo, que vas a estar muy liado con muchas cosas. Te está diciendo prioridades en este día de hoy y en tus asuntos en general. Que tenemos que organizarnos, que tenemos que buscar un cambio, ¿vale? Es como la típica energía de la Cenicienta, que está haciendo mil cosas, que no llega a nada. Que es que a la que mira el reloj ya son las ocho de la tarde, o sea que ya hay. En fin. El consejo, el ermitaño. El ermitaño. Bueno, que vuelvas en ti, signo de Virgo. Acuérdate de que eres el rey o la reina de la reflexión. Más que tú, en esto no hay nadie. Que te tomes un tiempecito, que te alejes de cierto ruido social, de lo que a lo mejor la gente piensa de estas situaciones o de la vida en general. Que te retires, que reflexiones, que te des un ratito de relax, que te organices, que hagas lo que tú quieres hacer. Lo que tú quieres hacer, no porque una persona se piensa que es mejor hacerlo así o así. No, lo que tú quieres hacer. Te veo como queriendo llegar hasta, vamos a decir, hasta el final en algún asunto. Aclararlo, verlo de manera clara. Vas a tener una revelación aquí, signo de Virgo. Vas a tener una revelación súper fuerte que te va a aclarar muchas cosas. O al menos esto que tú quieres hacer ahora. Pero que va a ser una revelación importante. Vamos a ver, Virgo, una cartita. ¿Qué te dicen? Esta es la típica energía, vamos a decir, del ermitaño que está hablando de las vivencias. Esas vivencias que tiene uno, pues lo único que pueden hacer aquí es como alargarte la vida o sencillamente hacer que sientas la vida que está yendo de manera un poquito más grasa, que tiene mucho peso. Es una carta que habla de nuevos comienzos, de cosas que inicias con tu vida, signo de Virgo. O cosas a lo mejor que hace mucho tiempo que quieres hacer y ahora se dan. ¿Vale? Pero esto no va a ser así como así. Esto es algo que viene de ti. Te está diciendo en el caso de que tú estés aquí diciendo, pues no, yo no estoy iniciando nada. Pues que lo hagas. Que lo hagas. Que tú abras ese camino hacia Dios, el universo, como quieras llamarlo. Un camino. Hacer algo que te apetece hacer desde hace mucho tiempo y mediante ese camino o por ese camino van a fluir hacia ti cosas nuevas. Con esa misma huella que digamos, ¿ok? Si tú lo que estás reclamando, por ejemplo, algo de color azul, pues que tienes que abrir una puerta azul. Si tú lo que estás reclamando es un empleo nuevo, por ejemplo, pues que tienes que buscar en sitios nuevos. Pero que esto está hablando del comienzo de hacer algo que tú quieres hacer desde hace mucho tiempo. Que va a significarte, en el caso de que se esté dando, va a significarte algo que no habías hecho antes. No sé, algo a lo mejor que va a necesitar de cierto organizar con ese ermitaño, de cierto organizar, de cierto reflexionar. Porque al final esto te va a salir bastante bien. Sea lo que sea que estés viviendo, te está aportando algo que vas a necesitar en tu día a día y en tu vida en general. Déjame saber ahí abajo, signo de Virgo, si esto te ha resonado o no. Y ahora nos iremos con el siguiente signo. Hola Libra, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensajes van a darte las cartas en este día de hoy. Espero que estés súper bien y que te sean de buenas noticias y de buenos augurios. Vamos allá. Libra, empezamos otra vez por el As de Oros, el 5 de Espadas y el 7 de Espadas. Vamos allá. Aquí hay algo nuevo que comienzas. Ya sea una rutina, ya sea lo que sea. Hay un curso, ya sea pues un libro, lo que sea. Es algo que te va a beneficiar muchísimo. Se está viendo como a lo mejor estás recibiendo algún regalo también. Alguien se está acercando a ti con un regalo, con lo que sea. Pero que bueno, que tú quizá ahora mismo consideras como que no mucho. Porque un 5 de Espadas es lo que te rodea, signo de Libra es como que te ve un poquito a la defensiva. O a lo mejor sí que estás empezando algo pero que estás recibiendo mucha opinión. O alguien como que quiere un poquito mancharte el buen humor que podría significarte este comienzo o este regalo que estás recibiendo. Porque está hablando de éxito, de una cosa que va a tener mucho éxito. No va a ser coser y cantar, es un camino a recorrer. Pero oye, que es un comienzo que anuncia mucha abundancia y un éxito. Te veo como un poquito a la defensiva. Quizá hasta ahora pues que tuviste en cuenta cierta opinión o que una persona pues a lo mejor hablaba y hablaba pero veo que le vas a parar los pies. ¿Vale? Como que ya está. Que aquí no me vais a decir lo que tengo que hacer o lo que te parece o te deja de parecer. Con un 7 de aires aquí, signo de libra, la verdad es que se está viendo que lo que te aconsejan, astucia, no te dejes. O sea, que fíjate, si le quitamos de un 7, un 5 te queda la energía de 2, ese 2 de aires. Yo sé que es lo que tengo que hacer, yo sé que es lo que tengo que hacer, que no escucho. Vamos a decirlo así, emocionalmente hablando, no me implico en esta situación. Voy a tomar la decisión que tengo que tomar, ¿vale? Con cierta astucia, con cierta astucia porque liarla en este día de hoy no te va a servir. Yo veo que hasta incluso te va a doler la cabeza al final de tu día. En el caso de que quieras pues vamos a decir discutir o decirle ciertas cosas a una persona, no te va a servir. ¿Vale? Porque es algo tuyo que te pertenece a ti, es algo que tienes que hacer tú desde tu punto de vista y desde tu convicción. Lo que otra persona pues piense o deja de pensar no es una energía amiga. No es una energía amiga. Muchas veces pues si hay una persona que te está aconsejando lo que sea pero tú no quieres escuchar eso, no te apetece. Eso no es esa energía que te estoy diciendo. Esto es ir a hacer daño o ir un poquito a romper ese plano, esa ilusión que te va a significar esto. Por lo tanto con astucia no hay por qué explicarlo todo, no hay por qué decirlo todo. Elige tu paz, elige tu descanso por encima de todo, ¿ok? Vamos a ver qué mensaje te dicen. Para Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver, una cartita para Libra. Fíjate, una reina te ha quedado aquí y la carta lo que te está diciendo, disculpa, la carta lo que te está diciendo signo de Libra. Ya sé que se ha escuchado algo, no le hagas mucho caso. Es una carta que representa a una mujer, ¿vale? A una mujer en general. Que, bueno, que oculta, oculta realmente lo que siente, oculta realmente lo que piensa. Y puede que esto mediante su palabra vaya a significarte por cierto ataque, como te he dicho antes, o cierto comentario. No sé, vale. Tú sabes lo típico que te comenta en el aire, que deja una cosa así simple, que no ha significado nada. Pero oculta una envidia, oculta una energía negativa y un poquito tóxica que está dirigiendo hacia ti. Que te protejas, ¿vale? Ya sea, pues no sé, que te tapes el ombligo, que te pongas un hilo rojo, lo que sea, que te protejas de este tipo de energía. Lo que se te está dando, lo que estás iniciando, lo que piensas en iniciar signo de Libra, va a perfeccionar tus habilidades o tu trabajo o tu sabiduría o tu vida en general. Es como estás yendo hacia esa perfección. Poco a poco, como te he dicho, es un comienzo que necesita de cierto recorrido, pero que lo vas a hacer de perlas. Y lo que comenta aquí la gente, da igual, no le hagas ni caso y no has de explicarle nada a nadie, ¿vale? Cierta sutileza. Esto es como hablar, vamos a decir, de manera directa, pero típica telenovela que digamos, no vayas directo porque no te hace a ti ningún bien. Como te he dicho, Dios no quiera al final de tu día, puede que te duela un poquito la cabeza por este tipo de energía que tú estás recibiendo. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no y vámonos con el siguiente signo. Hola, Scorpio, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensajes van a darte las cartas en este día de hoy. Espero que sean de buenas noticias, buenos augurios. Como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo, lo que no, déjalo marchar. Comencemos por, otra vez, el as de oros. Fíjate que yo barajo y barajo. Lo que te rodea es un as de espadas y el consejo es un page de bastos. Fíjate qué mezcla de energía que tienes aquí. Unas de oros. En este día de hoy o estás a punto de comenzar con algo, estás recibiendo algo, signo de Scorpio, ¿vale? Algo que podría ser pues un regalito, una idea. Esto más que una idea, esto no es una idea, esto es algo real, algo que se da y que se ve, que se toca, ¿ok? Ya sea pues en tu vida laboral estás empezando una rutina nueva, algo está llegando a ti, algo estás iniciando tú. Es algo muy bueno, es algo que ya lleva de por sí ese sello de éxito, por lo tanto va a tener una muy buena cosecha con esto. No va a ser con ser y cantar, es un inicio, pero que tiene ese sello, tiene esa huella, así que a por ello. El as de espadas aquí, alguien a lo mejor te está regalando algo de comer también, para algunos, ¿eh? Como si es una galleta, ¿vale? Lo que te rodea es un as de espadas. Unas de espadas, pues, en primer lugar, habla de una idea. Alguien a lo mejor te está aportando una idea, te está diciendo, oye, ¿qué estás haciendo esto? Pues, ¿por qué no le añades esto? ¿Por qué no lo haces así? Algo que tú estás escuchando también, que te podría aportar esa idea, algo que estás viendo podría ser, no tengo las energías de ver, sino las energías de escuchar, de pensar, de buscar. Entonces, pues, algo que va a ayudarte, algo que se hace, vamos a decir, que vas a mezclar con eso que quieres hacer y va a darte una cosa increíble. Tu camino está súper abierto, ¿vale? Tu camino está muy abierto y van a haber eventos, situaciones, cosas, que son como una señal, que estás siendo por el camino correcto, que todo se está dando a tu favor. Con un paje de bastos como consejo, signo de escorpio, que hagas algo, que hagas algo sobre todo que te vaya a significar darle vida a tu creatividad, como si es cocinar, como si es, no sé, lo que sea, dibujar, pintar, creatividad. En primer lugar, aquí tenemos un comienzo que es buenísimo, que tenemos una energía que va a significarte por si llegar a sacar esa pasión que hay en ti. Una energía de paje de bastos es la acción que nace desde la pasión. Con cierto cuidado, ¿eh? Porque su subconsciente es un cinco de bastos, es como que ya luego lo hago, que no quiero atender esto, lo otro, lo otro, y después se acumula. Se acumula y empieza a funcionar muy rápido y empieza a funcionar de manera un poquito. Lo único que tiene que hacer es hacer cosas que se le han acumulado. Por lo tanto, por ejemplo, el hecho de que estés iniciando algo no significa que descuides lo que ya está a tu alrededor. Ya sé que no apetece a veces, no te apetece, pues es normal, pero hay que atender aquí a ciertas cositas porque si no, de verdad que te digo que se te van a acumular. Es una energía divertida, una energía muy joven, una energía de mucha risa, una energía de mucha diversión. Haz algo que te diviertes, signo de escorpio. Y si hay hijos, pues con esos niños, porque realmente es como que te va a aportar eso que tú quieres. Es como que va a estimular algo en ti que te va a ayudar con lo que viene. Porque si una persona está de bajón, oye, por mucho inicio, por mucho comienzo y camino abierto, no suele salir muy bien, ¿vale? Vamos a sacarte una carta y no se leen al revés, sino así. La carta lo que te está diciendo, si yo, por ejemplo, sobrevivo a esto, lo voy a volver a hacer. ¿Qué significa esto? La típica situación en la que se encuentra todo el mundo, muchas veces. Si yo, por ejemplo, me voy de esta situación o sobrevivo a esto, ya más adelante, pues a lo mejor que me voy a divertir. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es como aplazar lo que te divierte, lo que te gusta, para más adelante. Es que hoy estoy así, es que hoy estoy así. Mañana tampoco vas a estar mucho mejor en el caso de que te estés aquí hablándote a ti mismo de esta manera. mañana, hoy, hoy, eres la versión más joven que vas a vivir jamás, o sea, que mañana todos que vamos a ser un poquito más viejecitos, por lo tanto, que te aproveches lo que tengas que hacer, esa energía de paje de gastos, aplazar, el divertirte y el cantar y el bailar y todo este tipo de cosas. No lo aplaces, no lo aplaces, ¿vale? La vida es así, si uno se piensa que más adelante, cuando mejore esta situación, voy a estar viviendo una vida de color rosa, ojalá. Pero siempre suele salir algo, si no es una cosa, es otra, por lo tanto, haz de este momento algo perfecto, ¿vale? Porque es que todo está bastante bien, pero que a lo mejor, anímicamente hablando, uno aquí está un poquito de bajón, vamos a obligarnos a estar bien, ¿vale? A obligarnos. Hola, Sagitario, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensaje tienen las cartas para ti en este día de hoy. Espero que te sean de buenas noticias, de buenos augurios, como siempre, quédate con lo que resuelve contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. El 7 de oros, el as de espadas y la reina de oros. Fíjate, te veo observador, te veo con mucha paciencia, te veo como observando tu actitud, la actitud de la gente que te rodea, la situación. Esto es como ahora mismo, esta situación que estoy viviendo, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? Ya sea buena o no muy buena, ¿vale? Es una reflexión que aporta muchísimo, es una energía bastante buena. El 7 de oros para algunos también está hablando de que vais a estar recibiendo cierto pago, a cierto trabajo, una tarea que habéis hecho, pero que da la sensación de que, bueno, ha sido justo, pero que podía haber hecho más. Es como observar, observar. Ya sea la situación, que te gusta, que no te gusta, es como que quieres mejorarla. Estás que también a lo mejor para la gente, por ejemplo, que estuvo haciendo algún tipo de cambio en estos últimos días, está observando sus cambios, ¿qué le dieron? Lo que te rodea es unas de aires. Puede venir alguien aquí a decirte algo, es la energía de escuchar, vas a escuchar algo, ya sea por YouTube, ya sea por las noticias, ya sea una persona que hay a tu alrededor que te está diciendo algo que te va a aportar cierta claridad y que te va a dar una idea. Te va a dar una idea que necesita de su alimento, que necesita pues que busques, estudies y todo este tipo de cosas porque es algo que te va a ayudar a llevar a una reina de oros. Por lo tanto, es algo muy bueno. Es como si hasta ahora, por ejemplo, la situación o este tipo de cambio ha sido así, ¿sabes? Es como vas a incluir algo, algo nuevo que a lo mejor que se te ocurre a ti, pero esto es algo escuchado también, ¿ok? Es como que vas a escuchar algo que lo vas a hacer tuyo y lo vas a incluir quizá a tu rutina, a tu trabajo y tal y va a ser bastante bueno. Va a ser buenísimo. Puede haber una persona a tu alrededor que te está hablando de manera un poquito tajante, ¿vale? Que te está hablando un poquito de manera del 1 y 1, 2. Entonces, pues, es una energía honesta. Por lo tanto, yo no veo como la típica charla con una persona que te quiera hacer daño desde la envidia, no. Yo veo que es una energía amiga. La reina de oros aquí como consejo, signo de Sagitario, es la típica persona que está ahí cuidando esta energía de una persona, por ejemplo, que ha tenido hijos o no, deja esto aparte en el caso de que no tengas hijos, es la típica energía de una persona que está ayudando y que le está explicando a sus hijos cómo se hace cierta cosa. Por lo tanto, puede que un hijo, una persona un poquito más joven que tú o no, que haya alguien a tu alrededor. Oye, Sagitario, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho lo otro? Es la energía de alguien que da de su conocimiento. También que puede haber alguien en este día de hoy que te esté pidiendo que le cocines o que te salga así, así, esta generosidad, porque es una energía muy noble. Muy noble y muy generosa la de la reina de oros, la típica persona que cocina, la típica persona que está cuidando de su gente. O a lo mejor es lo que te piden a ti también, ¿vale? Oye, mamá o papá, hazme esto o lo otro. Es una energía que da una energía espectacular de mucha paz y una energía que no parece de verdad de Sagitario. Es como una energía muy terrenal, muy terrenal. Mi Sagitario con la flechita y más como esta Marte y la confusión en total. En fin, vamos a ver. La carta que te ha quedado está hablando de la amistad, ¿vale? Y está hablando de finales también de ciertas situaciones o conflictos que tenías con una persona. Es una carta que habla de esos ratos agradables, de emociones y ese sentimiento romántico o de calidez. No hace falta que sea romántico sí o sí. Pero lo que está hablando es que probablemente es signo de Sagitario que en este día de hoy y mañana que vaya a haber alguien que va a querer cuidarte. O sea, deja que ya cocino yo o deja que ya hago yo y este tipo de cosas, ¿ok? Que tanto como tú estás cuidando con mucha alegría porque es una carta que está hablando de que me hace muy así, vamos a decir, que me da lo que es esa felicidad del cuidar de mi gente, de mis hijos, de mis amigos, de mi pareja o lo que sea. Vas a estar recibiendo lo mismo. Por lo tanto, es una energía espectacular. Déjate cuidar, déjate ayudar y ya verás que en el caso de que haya habido en estos últimos días una persona pues que no estuvo muy atenta quizá por sus cosas o por lo que sea, ahora como que ya hay un rectificar de actitud y algo bastante bueno, ¿ok? También si tú tienes la oportunidad de hablar con esta persona, decírselo para que se dé cuenta porque muchas veces la persona es que no se da cuenta, que no es que no quiere, es que no se da cuenta. Entonces, pues hazlo, hazlo, ¿vale? En fin, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no y vámonos con el siguiente signo. Hola Capri, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensajes van a darte las cartas en este día de hoy. Como siempre, recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Comenzamos. 9 de copas, el 8 de oros, claro, y el page de copas. Eh, tus energías, un 9 de copas, esa energía de que voy a estar bien, voy a pasar de los conflictos, voy a hacer lo que me aporta este bienestar y este sentirme bien. Una energía que está hablando de deseos que se hacen realidad, puede que no esté sucediendo nada todavía, pero tú ya sientes que hay algo que se está dando, hay algo que está a punto de darse. Te veo acomodar el sitio en el que estás en general. Esto es un gusto, vamos a decir, individual que claramente desde el amor vas a recibir en el caso de que, por ejemplo, que dices, voy a limpiar, a reorganizar, por ejemplo, mi habitación, ¿vale? Y me voy a quedar ahí un rato, pues, a leerme un libro, a trabajar, a lo que sea. Claramente vas a recibir, si hay alguien que quiere, pues, ir contigo a echarse una siesta, estar contigo un rato hablando, yo te veo como recibiendo con mucho amor, muchísimo amor, ¿ok? Es una energía en realidad que vas a ver que la gente es la que viene, la gente es la que viene, tú no vas a tener que buscar a nadie, la gente es la que te busca. Lo que te rodea es un ocho de oro, o sea, que hay situaciones que van a necesitar de ti un poquito de organizar de tu tiempo, que manejes un poquito mejor tu tiempo, ¿vale? Un ocho de oro es llegar a la perfección, es el querer llegar a la perfección y puede que te esté dando mucha pereza en este día de hoy, que estás diciendo que vale, que sí, que hay muchas cosas que hacer y sé que hay muchas cosas que tengo que organizarme, cosas a lo mejor que se te han ido acumulando o no, pero es sencillamente que sabes que tienes que organizarte, pero es que te da mucha pereza, ¿vale? Es como, ay, dejadme quererse, es como llevar tu jornada a aquello sobre la marcha, no agobiarte por nada, ni nada, o sea, que ir haciendo, porque sabemos que Capri de hace más o menos 15 días viene hasta arriba, ¿no? Lo siguiente, una energía sobrehumana, una energía, pues, acumulando las cosas y cuando decías que mañana va a estar mejor, llegaba ese mañana y que tenía más cosas y que parece que las cosas ya empiezan a mejorar, ya empiezan a coger esa huella del gustito y de cierto placer, de relax y que se aplique a todos. Lo que te aconsejan aquí, te ha quedado la energía de paje de copas y es una energía que viene a identificar a la gente que es un poquito más joven, ya sean tus hijos, ya sea, pues, o tu sobrino, quien sea, pero que es una energía que habla de esa alma artística, que digamos, ok, que dejes salir ese artista que vive entísimo de Capricornio, ya sea, pues, no sé, cocinando, haciendo manualidades o lo que sea. Ahora, también es la energía de alguien que está súper, vamos a decir, si tú estás así realmente y ojalá que sí, te está diciendo que busques esa conexión con tus emociones mediante algo que te divierte, es verdad, que tenemos las energías estas de que no me apetece hacer nada, déjame estar en paz, porque te veo bien, la verdad, o esto es lo que está llegando, pero que aproveches de esta situación con el fin de buscar, por lo que dice aquí, ese hilo rojo, porque hay siete lunas aquí, ok, y por lo que se está viendo este chico, ya seas hombre o mujer, es un chico, como que hay un hilo que le une a algo, pero como yo voy a buscar esta conexión, ese hilo rojo, ya sea con algún tipo de proyecto, con una persona, lo que sea, mediante esa conexión con tus emociones, no hay de otra, ok, que puede que haya una persona aquí a tu alrededor, como que va a necesitar un poquito de tu tiempo, como que te va a estar coqueteando también, muchas veces habla de alguien de tu mismo signo, género, como si es tu hija, por ejemplo, que te está diciendo, ay, que mamá, que te queda súper bien este flequillo, o uno, un chico, lo que sea, da igual, ok, hay una energía de coqueteo, de una energía romántica, bonita, la carta que te ha quedado, ¿ves? te tenía que quedar, o una flecha, o un cohete, ay Capri, mira, esto, fíjate, nos viene a hablar aquí de, si te fijas, vienen a ser los típicos deseos, o objetivos, mejor dicho, del año nuevo, que todo el mundo hace, bueno, casi todo el mundo se hace, una lista con mil cosas, que luego nunca cumple, porque son demasiadas cosas, son demasiadas cosas, y la gente se empieza a poner unos objetivos que le van a significar demasiado esfuerzo, ¿vale? por lo tanto, es una carta que muchas veces tiene que ver con cierta decepción, porque no alcancé algo que yo quería, porque, fíjate, a lo mejor que tengo esta edad y que todavía no he llegado a cierta cosa, te está diciendo, quizá, no estás disfrutando de tu vida para que te des cuenta de que has logrado ciertas cosas, de que estás muy bien, o estás mucho mejor que mucha gente, lo que pasa es que, que tenemos aquí una decepción, una decepción, puede que tú eres el que puso, vamos a decir, en cierto, algún tipo de, vamos a decir que tuviste muchas ilusiones, ilusiones muy altas acerca de una persona que no tiene por qué cumplir, tú también a lo mejor que te has exigido mucho, que te dijiste que yo, 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 y entonces, pues a lo mejor no viste que te exigías demasiado, y por mucho que una persona que quiera darlo todo, no puede, no puede, por lo tanto, llegamos hasta cierto punto, porque la energía tiene un límite, tu energía y la mía diaria tiene un límite, por lo tanto, signo de Capri es una carta que está diciendo que sencillamente, pues que aceptes que hay unas cositas que necesitan de un rectificar, que hay cosas que ahora mismo, quizá, no, no vamos a alcanzar ahora mismo, porque hay que buscarse prioridades, fíjate que esa energía de paje de copas, hay siete lunas, hay siete copas, vamos a decir, esto de querer hacer, y de querer hacer, y de querer hacer prioridades, porque con esa carta luego aparece la energía de Sagitario e Capri, que te dice, de siete copas, dos, con cuáles te quedas prioridades, cuáles ahora necesitan de tu atención, cuáles ahora necesitan de tu tiempo, porque si no es que, imagínate, recuerda que es lo que te pasó más o menos hace unos 15 días, o sea, cómo venías agotado hasta no poder más, por lo tanto, ahora vamos a hacer las cosas de manera un poquito más organizada, como ese ocho de euros que te quedó, organizarme, ya está, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no, y ahora nos iremos con el siguiente signo, hola acuario, como estás, vamos a ver qué lectura, qué te hice las cartas, qué mensajes hay en este día de hoy, acuario, como siempre, recuerda que esto es general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar, como estás viendo, las estoy haciendo cortitas para no aburrir a nadie, y que sea un guía directo, empezamos, tu energía, un nueve de espadas, lo que te rodea, un caballero de bastos, y lo que se te aconseja, el ermitaño, tu carta, insomnio, mucho pensar, pero al mismo rato es como que te estás elevando, esto es como buscarle la luz a cierta situación que me está llegando a tensar muchísimo, me quiero elevar de cierta preocupación, de ciertos miedos, y todo este tipo de cosas, o que es como que aquí, signo de acuario, si venías con la idea de que tenías que salvar a alguien, a proteger a alguien todo el tiempo, te está diciendo, oye, vamos a elevarnos por encima de estas cosas por un ratito, porque es que así no se puede, no se puede, ojeras, canas, vamos a decir una cara de cansado, porque estoy aquí que pienso mogollón, así que bueno, que puede a lo mejor que sea tu estilo de vida, hay gente que no duerme, que aparece en su carta, sí que habla de ansiedades y este tipo de cosas, pero en realidad lo que hace es su estilo de vida, ya sea porque se dedica a algo por la noche o lo que sea, pero que duermas, que descanses mejor, ¿ok? Luego, ¿qué te rodea? Un caballero de bastos, aquí tenemos a una persona que va y vuelve, ya sea algo laboral, ya sea lo que sea, la energía de algo que va y vuelve, y cuando vuelve, claramente revuelve tus energías también, ya sea, pues como te he dicho, algún empleo, una amistad, una pareja, quien sea, entonces esto es que sepas, si hay alguien que se está yendo de tu vida, te está diciendo que va a ser puntual, en el caso de que estés aquí, ¿qué piensas? ¿qué piensas? Si esta persona, ¿qué va a irse? Si va a volver, va a volver. Te digo yo, fijo que va a volver, lo que pasa es que ahora, pues mira, que tienen que averiguar un poquito qué es lo que tienen que hacer, pero sencillamente que está ocupada con algunas cositas. También van a haber situaciones que te van a poner a ti a funcionar, signo de acuario, por eso necesitamos descansar bien y comer bien, porque tengo aquí cierto desajuste a la hora de comer, ¿comes demasiado o no comes nada? Situaciones, cosas que van a necesitar, pues mira, es una persona, para algunos, o una situación laboral, que de repente tú estás así como que estás cansado, que no dormiste bien, ya sea por A o por B, y hay algo que te pide de mucha energía, mucha energía, muchísima energía, ¿vale? Así que bueno, el consejo, disculpa, aquí lo que te dice es que si esta es tu energía, si no de acuario, tú no vas a poder con todo, ¿eh? Todo a la vez no, o sea, claramente que vas a poder con lo que sea, claramente que te lo vas a comer con patatas, se está viendo, y estás viendo que en esta situación tú estás solo, no hay nadie que te eche una mano, pero todo a la vez no, una a una, ¿ok? El ermitaño te está invitando a que te alejes de cierto ruido social, que reflexiones, que pienses qué es lo que quieres hacer realmente en esta situación, cómo te ves, si te ves de aquí dos años, por ejemplo, si te ves de aquí un rato, cómo es tu vida en esta situación, cómo te ves tú en esta situación, vas a estar recibiendo una revelación, y puede que para algunos de vosotros, que sea una persona mayor que tú, con mucha luz y mucho conocimiento, que te está aportando cierta señal o cierta revelación que te va a ayudar muchísimo en esta situación, que es la casa, la casa 6 te está diciendo cuida de tu salud, cuida de tu salud, signo de acuario, ¿vale? A todos nos llega un rato en el que tenemos que cuidar la salud sí o sí, obligatorio, obligatorio, por la vuelta del sol, obligatorio, ¿vale? A mí, por ejemplo, me llegan las navidades, me llegan a partir del 20 de diciembre, oh, yo tengo que haber estado comiendo súper bien, descansando súper bien, porque es que si no, fatal, lo paso fatal. En fin. Y acuario, para que cuando llegue eso, que tú estés bien también, que tú estés bien, ¿vale? Cada uno, como te digo, con su vuelta al sol. Y acuario, una cartita que nos está hablando, vamos a decir, de las herramientas, las habilidades necesarias o correctas, ¿vale? Con el fin de lograr lo que tú tienes que lograr, tus objetivos o lo que sea, de manera un poquito más armoniosa, porque te dice que con las herramientas, vamos a decir, necesarias, la vida es como un tipo de baile, que, digamos, se hace más fácil. Por lo tanto, puede que estés coincidiendo con una mujer, aquí estamos hablando de una mujer, ¿vale? Que te va a aportar una idea, te va a decir algo, te va a ayudar en algo, ¿vale? Que te va a ayudar a mejorar de tu situación, ya sea, pues, que te recomienda un empleo, un curso, un sitio al que acudir, es alguien que te aporta eso que te falta ahora mismo, ¿vale? Como si es un clic, dices, es que no lo veo, no sé cómo hacerlo, un clic, ¿qué vas a hacer? Y esto, pues, va a ser una energía mucho más ligera y más agradable, signo de acuario. Así que en el caso de que estés recibiendo algún tipo de consejo, no lo rechaces, acéptalo o al menos que tengas a eso en consideración. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no y ahora nos iremos con el siguiente signo. Hola, pistis, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Vamos ahora con tu lectura y recuerda, como siempre, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Comenzamos por el 5 de espadas, el 2 de copas y el caballero de bastos. Tu energía, un 5 de espadas. Yo veo que probablemente en este día de hoy, mañana vayas a poner a alguien en su lugar, ¿vale? Un 5 de espadas viene a ser la típica persona que muchas veces, pues mira, que te está diciendo ciertas cosas, pero desde una energía que a ti no te acaba de gustar. Ya sea, pues no sé, recurriendo a cierto vocabulario que dices, ¿qué necesidad hay, no? De que hables así de esta manera. Un 5 de aire es mucho cuidado, te está diciendo que a lo mejor esta es tu energía, que estás siendo hostil a la hora de hablarle a una persona. Puede que tú no estás diciendo nada raro, pero que la persona a lo mejor está un poquito sensible y está tomándose las cosas así un poquito que no le gusta. Pero para muchos de vosotros, signo de pistis, yo veo que sí que le permitiste a alguien, o a mucha gente a lo mejor, que te buscaran, que te estén buscando y tal, nada más a lo mejor cuando necesitaban algo. En fin, yo veo que le vas a poner los pies, que le vas a parar los pies a alguien. Vas a decir que no, vas a rechazar algo. Con la carta del 2 de copas, lo que te rodea, mucha armonía con alguien. O sea, sí que hay unas energías así, pero al mismo tiempo hay unas energías de armonía en tus relaciones, tu casa, gente que te está ayudando. Si tú necesitas que colaboren, pues van a colaborar. En el caso de que todo esto se esté dando en tu casa, diciendo las cosas normal, van a hacerte mucho caso. Es una energía de reconciliaciones, de acercamientos, de conocer a alguien nuevo, quizá también como si es la chica de la frutería. O sea, que no hace falta que sea alguien que te va a cambiar la vida totalmente, como un plan así, una pareja. Puede que sea una amistad ya esta. Pero que es una carta bastante bonita y puede que estés recibiendo hasta incluso un regalito. Pistis, cuidado con los dolores de cabeza, ¿vale? Porque te veo aquí con cierta jaqueca, Dios no quiera. El consejo, caballero de bastos. El caballero de bastos es que tomes esa conciencia de que en esta situación te tienes que levantar a ti mismo, vamos a decir así. Que tienes, vamos a decir que actuar así, que actuar así, que hacer, que deshacer. Una carta que te está diciendo en primer lugar, sino de Pistis, que tú no puedes con todo a la vez, no puedes, ¿ok? Es una carta de cambios, de movimientos. Es una energía bastante buena, la verdad. Es una energía espectacular, pero que te está diciendo que hay que tomarse las cosas con calma. Es una energía que habla de inicios, de retomar algo también, algo que te apasiona, algo que te significa, pues, un comienzo que te aporta esa chispa y esta vida, ¿ok? Y puede que estés recibiendo alguna invitación, no la rechaces porque te va a sentar muy, muy bien. Pero que ya te digo, que aquí hay las ganas estas de hacer algo. Pero que a veces con este cinco de aires, una persona pues no está viendo, vamos a decir que hay un conflicto en su mente a la hora de pensar, a la hora de decir las cosas. No está dirigiendo lo que es la pasión esa hacia un punto bueno o correcto, que digamos. Yo veo que tus energías están muy bien, lo que pasa es que puede haber alguien a tu alrededor o algo que te pone un poquito así. La cartita que te ha quedado, fíjate. Lo normal es muy aburrido, si no de pistis, ¿vale? Ahí está, ese caballero de bastos que te está diciendo aventura, pasión, hacer algo fuera de la rutina. Es una energía pues que anuncia riqueza y éxito, ¿vale? Esto es la energía de una mujer en general, que tiene buenos, vamos a decir, que genera pues buen dinerito, que tiene, vamos a decir, esa riqueza, que es una mujer de negocios, vamos a decirlo, que es autónoma, vamos a decirlo así. Pero que aquí hay una mujer que te está aconsejando a ti, que te está guiando, es alguien que te va a ayudar en tu situación con el fin de ir al siguiente nivel, con el fin de arreglar ciertas cositas aquí, sin nada de pistis. Pero que su idea puede que te parezca un poquito, vamos a decir, loca. O una situación, una idea que no viene a ser lo muy normal, no viene a ser lo muy, lo que uno ve en su día a día. Por lo tanto, esta carta te está diciendo déjate llevar por lo nuevo, porque lo normal está ya, está que aburre, ¿vale? Bueno, pistis, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao. Chao.